Bueno, pues ahora es el turno de Víctor Antonio Gómez Gutiérrez y él nos va a presentar problemas para las nuevas generaciones. Está bien, bueno, pues es para mí un gusto estar en este evento dirigido a los estudiantes que pudieran estudiar en la Facultad de Ciencias y aunque estaba pensada originalmente para matemáticos, creo que puede ser interesante para estudiantes de otras carreras. ¿Avenzamos? Elegí cuatro problemas. El primero de ellos es relacionado a la computación cuántica. Quizá hayan oído, es posible que en los próximos años se construyan computadoras cuánticas. Es decir, que funcionarían de forma diferente a las que conocemos actualmente. Tendrían otro tipo de algoritmos y en particular se espera que ciertos problemas los puedan resolver mucho más rápidamente. Si ese avance tecnológico lo logran realizar, pues vamos a tener lo que aprender. Entonces, sigamos avanzando. Y qué sabemos de cómo, qué matemáticas hay relacionadas con las computadoras cuánticas. Al respecto traigo una sugerencia de material, que es un video que, digamos, el divulgador de la ciencia, Eduardo Sáenz de Cabezón, vino al Instituto de Matemáticas hace unos años y dio un curso de dos días. No de todo el día, fueron una hora, me parece, o dos horas cada día. Y fue una pequeña dosis bastante accesible para, digamos, él anunció como para estudiantes de cuarto semestre. Yo creo que incluso de segundo semestre podrían entender, no sé, el 80%. Recomendaría que la vieran. Y lo hace pensando, dirigido, no hacia físicos. Es decir, no supone que el que vea el video sepa ya mecánica cuántica. De hecho, aquí viene algo sobre el video. Que es, digamos, ese ya sería el nombre del video. Digamos, sin la física. No estoy diciendo que no se debe estudiar la física, solo que digo que es, para un primer acercamiento, pues no es indispensable. Haber especializado en física, igual para saber más es muy bueno, ¿no? Pero yo recomiendo ese video, esos dos videos, son dos partes. Entonces, los... Si quieren tener una idea de qué matemáticas puede ser que tengamos que aprender y que enseñar, dado que esas computadoras se generalicen, esa es una posibilidad, igual no se arman, ¿no? Pero si sí se pudiera, sería algo que tendríamos que estar estudiando todos. Y bueno, yo recomiendo ese video. El siguiente problema tiene que ver con algo que se llama econofísica. Ustedes habrán oído de la teoría neoliberal que dice que el libre mercado, pues conducirá al equilibrio, al bienestar, y que entonces los gobiernos no deberían de intervenir en la economía. Es decir, que sea solo entre la competencia, las fuerzas del mercado, que haya lo menos leyes posible, que si un trabajador es ineficiente, el patrón lo pueda despedir, que haya tope salarial, que todas esas cosas que hemos visto durante varios años, pues, ¿qué nos dicen? Nos dicen... Bueno, ¿qué hemos visto en la práctica? Pues, que no es así. ¿Y qué nos dicen? Ah, lo que pasa es que a la larga se llegará al equilibrio general, conforme pase mucho tiempo. Lo que pasa es que no eres paciente, quieres que todo se arregle de un día para otro. Y dicen, es que hay perturbaciones transitorias, pero dejas pasar el tiempo y se quitará la perturbación. Bueno, ¿qué es lo que digo? Que ahí están surgiendo nuevas teorías económicas, en las cuales se están mostrando cómo bajo esas reglas el resultado tiene que ser la desigualdad. No es algo transitorio, sino es a lo que tiene que converger. Y una de esas teorías tiene que ver con la econofísica. Sigamos. Bueno, aquí nada más digo esto. Y una referencia que recomiendo de material para estudiar sobre eso es la siguiente. Bueno, antes eso. Así es. Es este libro de Frantisex, la Nina. Este está aquí en la biblioteca. Frantisex plantea, digamos, lo indispensable de la modelación de la economía usando ideas de la econofísica. Entonces, si a alguien le interesara entender un funcionamiento de la economía que describa más cómo se produce la desigualdad y, en consecuencia, saber cómo podría disminuirse esa desigualdad. Entendiendo el proceso es que puedes alterar el resultado. Entonces, si a alguien le interesara eso, sugeriría estudiar, entre otras cosas, materiales como este, el de la econofísica. Y un pequeño comercial, el día de mañana, que es el día de Pi. Aquí va a haber una plática sobre econofísica, precisamente a las 12 del día. Entonces, esa era como la invitación por si alguien tuviera tiempo libre a esa hora. Bueno, va a haber las actividades lúdicas, pero si a alguien le interesara el tema, va a haber una plática especial de eso. Otro tema es que tiene que ver con la neurociencia. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Ya se puede registrar y medir cuándo una neurona se activa, estando vivo el ratón, el gato, el ser humano. De hecho, hay experimentos que han puesto en... Hicieron eso hace tiempo, hace años. Que a un gato le pusieron un medidor en una neurona en el ojo y entonces, cuando veía una barra en cierto ángulo, disparaba esa neurona, se activaba la señal. Y cuando estaba en otras posiciones la barra, prácticamente no emitía señal. Entonces, esa neurona tenía el papel de emitir señal cuando viera la barra en cierto ángulo. Por decir, otro ejemplo es, de ratoncitos que le ponen... También van midiendo, de alguna forma, la actividad de algunas neuronas en su cerebro. Lo ponen, por ejemplo, en una cajita y lo ponen a recorrer la caja. Pero resulta que conforme la posición en donde está la ratita en la caja, se activan neuronas diferentes. Es decir, tiene un sentido de la orientación en el ratón. Y entonces, van registrando qué grupos de neuronas emiten señales y qué tan frecuente, según dónde está, en qué parte del espacio está. Entonces, eso ya lo pueden medir. Y entonces, uno puede tratar de asociar, a ver, el ratón está en este lugar y se están disparando estas neuronas. Cambia de posición, se están disparando estas neuronas. Entonces, uno puede tratar de modelar y de tratar de entender como una especie de código cómo es que la información de dónde está en el espacio la representa en su cerebro el ratoncito. Eso es como un problema interesante. Bueno, yo digo. Y sabrá eso, quería mencionar un siguiente articulito. Adelante, adelante. Así que se puede codificar. ¿Qué quiere decir esto? Puede anotarse en el tiempo. Hazte cuenta de tener como un nodo por cada neurona. Si se activó la neurona, le pones uno. Si no se activó, si no emitió señal, le pones cero. Entonces, puedes tener un código de ceros y unos que varíe en el tiempo. Es decir, que cuando se están activas unas neuronas, tienes tu código de ceros y unos, cambia de posición, cambia el grupo de neuronas que se activa, tienes otro código de ceros y unos. Y entonces, puedes tratar de ver esa representación de ceros y unos cómo está en la mente del ratón, podría decirse. Y de esos, sugiero dos artículos. Uno es de la autora que se llama Karina Courto. El artículo se llama Topología de los códigos neuronales. En este viene precisamente, en el dibujo de arriba, viene la barra, la barra que se estaba viendo del ojo del gato. Lo que está con el triangulito indica la neurona que estaban midiendo. y lo que está del lado derecho donde dice el tiempo, lo que está en el eje horizontal es el tiempo, pero lo que está con barrita es si emitió señal la neurona, si emitió, si disparó, digamos, una señal eléctrica. Y el cuadro C, el cuadro C es el del ratón, donde está en diferentes zonas de la caja. Cuando está en la zona sombreada, es donde una cierta neurona emitió más señales. Entonces, a lo largo de su camino, en la primera zona, fue donde emitió más señales una de las neuronas. La segunda neurona monitoreada, donde emitió más señales, en la parte del trayecto del medio. La tercera neurona, donde emitió más señales, en la parte final del recorrido. Entonces, para cada neurona, tú puedes ir registrando en qué momento iba disparando o no. Y puedes recabar esa información. Y pasemos a la siguiente. ¿Qué puede hacerse? Para cada neurona, ir registrando, disparó en este intervalo de tiempo, pones un uno, no disparó, pones cero. Y entonces, vas generando códigos. Bueno, el chiste es que eso se puede estudiar. Y es un problema abierto comprender cómo es que nos representamos la realidad, cómo es el pensamiento, cómo se produce el pensamiento. Ese es un problema abierto. En cuanto al cerebro, sabemos muy poco de esa parte en especial. Y son problemas que están abiertos para todos. Físicos, matemáticos, biólogos, químicos, lo que seamos. Y ahí hay un chorro de inversión. Porque quien logre entender más del cerebro, podrá casos extremos. Hacer una sociedad menos violenta, por decir. Si tú sabes cómo la gente pierde los estribos, puedes saber cómo tratar de evitar ese escenario. O al revés, digamos. Entendiendo cómo funcionamos es que podemos ser mejores, en pocas palabras. Bueno, siguiente diapositiva. Este no es estrictamente sobre el código neuronal, esto es más bien sobre sistemas dinámicos. Este autor, Eugen Ijikevich, tiene una página. Entonces, recomendaría visitar esa página. Utiliza ecuaciones diferenciales, pero pensando en la neurociencia. Es decir, en modelar las neuronas. Y ya lo que diría eso, no es algo que, digamos, es algo que está relativamente nuevo. Y en donde hay mucho por aprender. Toda la idea de los sistemas dinámicos, ver el pensamiento y las neuronas que se activan unas y otras, pues, como algo dinámico, pues, eso es algo que es muy, yo digo que es muy interesante. Y entonces, recomiendo materiales como esos para estudio futuro. Y diálogo interactivo, porque a lo mejor el matemático, por su formación, hay ciertas cosas del funcionamiento biológico que se le van, porque no tuvo esa formación. Y a lo mejor el biólogo, a lo mejor no tuvo la formación matemática de intuición geométrica de las bifurcaciones o cosas que pasen. Y en el diálogo es que podemos entenderlo un poquito más. O sea, digamos, mi sugerencia es cosas que podemos ir entendiendo entre todos. Dos cabezas piensan mejor que una y estos problemas requieren más de una cabeza. ¿Sigamos? Otro. Algo que tiene que ver con la epigenética. Aquí te podrás complementar, tal vez la plática. Yo quería comentar sobre el estudio del cáncer. parte es la cuestión genética, qué tan proclive o es uno a tener cáncer o no. Pero está también cómo interactúa el ser vivo en el medio. Es decir, hay ciertas situaciones que hacen que se dispare, que se active el gen. Es decir, puede ser que personas con genes muy parecidos tengan desenlaces diferentes que uno desarrolle la enfermedad y el otro no. Es decir, los genes son como nuestro punto de partida, pero no necesariamente son nuestro final. Una imagen que pone un autor es la de paisaje epigenético. pensando en, piensen en un, en un, con valles y montañas. Entonces, pongamos una canica. ¿Hacia dónde se va a ir? Pues se va a ir hacia las cuencas de atracción. Va a haber ciertas regiones que son como los, sí, digamos que así, cuencas de atracción. Entonces, puede ser que el estado saludable sea una cuenca de atracción. Puede ser que un estado de una enfermedad sea otra cuenca de atracción. La misma muerte sería otra cuenca de atracción. Y, si el camino, digamos, depende, digamos, lo empujas un poquito para un lado, puede irse para uno o para otro lado. Entonces, esa idea de que tanto el desarrollo del ser vivo como el desarrollo de las enfermedades los genes como que son una parte, pero no son necesariamente la última palabra. También hay que considerar las interacciones con el medico, digamos, igual un especialista de epigenética diría otra cosa, tal vez mucho más precisa, pero para fines, pensando en divulgación hacia bachillerato, pues espero no regarla mucho. Y recomendaría tres autores. Uno de ellos es Waddington, que fue de los que empezaron a esta teoría de la epigenética, a renovar la biología, que todo sigue renovándose, aunque a veces pensamos que ya está hecha la ciencia, sigue cambiando. Otro es Siman. Siman, en particular, estudió la teoría de catástrofes. Y en teoría de catástrofes trata de explicarse los cambios súbitos. Cómo es que algo que viene de una forma que va aparentemente cambiando gradualmente o no cambiando, de repente se da un cambio cualitativo grande. y esa, digamos, esa idea de enfocar las cosas puede usarse en muchos contextos, en particular algunos relacionados con la biología. También con la economía, por ejemplo, los cracks de la economía, que todo va funcionando aparentemente bien y de repente truena. Creo que ahí también puede aportar mucho esta idea de teoría de catástrofes y entenderla. Nos ayuda tanto a pensar en los riesgos, digamos, no sorprendernos de repente de un día para otro por qué pasa esto si todo venía bien. Hay que comprender de dónde se producen los cambios bruscos. Y la tercera es la que es ahorita titular del Conocit hizo un libro que toma esas ideas. Bueno, el primer libro que iba a recomendar es el de Waddington. Hay una versión en español que se llama Hacía una biología teórica. Yo les recomiendo que lo lean, sean matemáticos o sean biólogos, lo que sean. Creo que aporta ideas para la discusión. Y en general es bueno a los que empiezan una teoría, en general es bueno leer cómo fue que se les ocurrió esa teoría que están proponiendo. Un siguiente referencia. Bueno, este y las figuras que vienen es un ejemplo de cómo la teoría de catástrofes puede usarse para modelar un cierto fenómeno. ¿Cuál va a ser el fenómeno? que trata de modelar es la agresividad de un perro. Si va a atacar o si va a huir. ¿Y qué es lo que está ahí? Allí está dibujada una superficie que tiene un doblez. Piensen como una sábana mal tendida que tiene ahí un doblez. Entonces, hay partes donde solo está una capa de la sábana, hay partes donde hay tres capas y hay partes donde solo hay una capa. Lo proyecta sobre el... Entonces, imagina que hay dos variables que estamos midiendo en el plano XY, digamos. Una que sea qué tanto miedo tiene el perro y otra qué tanto coraje tiene el perro. Y arriba es, venga, la respuesta. Es decir, en función de cuánto miedo tiene y en función de cuánto coraje tiene, es si va a atacar o si va a huir. Entonces, pasemos a la siguiente. Trató de medir, de ver en un perro cómo están los dos factores de miedo y coraje. En particular, la posición de las orejas le relacionaba sobre qué tanto miedo tenía. Entre más dobladas estaban las orejas, más miedo tenía. El miedo está como hacia arriba. Los perros de más arriba tienen más miedo y los perros de más abajo tienen menos miedo. Y del eje horizontal está el coraje. Los perros más a la izquierda tienen menos coraje, los más a la derecha están más enojados. Entonces, viendo la expresión de su cara, digamos, está teniendo una idea de qué tanto miedo tiene y qué tanto coraje tiene. Pasemos en la siguiente. ¿Qué sucede? cuál es la respuesta probable del perro? Si hasta arriba están pensando que no hay, que básicamente ni tiene mucho miedo ni tiene mucho coraje. Pues entonces no va a hacer nada. ¿Qué pasa en la siguiente? Que tiene mucho miedo, pero no tiene coraje. Lo más seguro es que huya. Digamos, flight que es que se va corriendo. ¿Qué pasa si tiene mucho coraje y no tiene miedo? Probablemente ataque. Es ataque del otro lado. ¿Y qué pasa si tiene mucho miedo pero también tiene mucho coraje? Allí no es evidente qué va a hacer. ¿Y qué es lo que dice? Que se quede neutro es poco probable. Lo más probable es que en unos de los casos se decida a pelear y en otros casos se decida a huir. Pero habiendo los dos factores a priori no, podría no saberse. ¿Y eso qué tiene que ver con la gráfica de dos o tres láminas atrás? Regresamos a ella. Hay regiones donde solo hay una hoja, donde hay solo un comportamiento esperado o más probable. Pero hay una región donde hay tres comportamientos posibles. La hoja de en medio sería que no hace nada. La hoja de arriba tiene que ver con que se decida atacar y la hoja de abajo tiene que ver con que se decida a huir. Entonces, ¿qué imagen se pone? Se pone la imagen de que ¿qué pasa si primero tiene mucho miedo pero va aumentando el coraje? Pues primero tiene miedo y está como como digamos como estaría el karate kid. Lo están molestando y no hace nada. Pero va aumentando el coraje, va aumentando el coraje, va aumentando el coraje. Llega un momento en que ya no le importa el miedo y ataca. Entonces, eso es lo que viene como que va bajando y de repente ¡pum! Se acaba el terreno, se le acaba la paciencia y cambia de hoja. es un cambio brusco de cómo alguien explota que va pasando de estar calmado y de estar aguantándose de estar dejado a atacar y viceversa. También puede ser que haya alguien muy embalentonado que anda haciendo de las suyas y que de repente empieza a ver un peligro y sigue igual. Dice, bueno, aquí yo mando. Pero cuando ese peligro empieza a aumentar, 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 eventualmente se le acaba la valentía y acaba huyendo. Entonces, ¡pum! Se da otro brinco. ¿No queda tan valiente? Pues, bueno, es que se pasó algo, ¿no? Ese tipo de cambio brusco en la actitud que pasó de una montañita a la otra montañita lo está tratando de modelar con esto. Entonces, son ejemplos de cómo ciertas cuestiones geométricas nos pueden tratar de ayudar a entender, por ejemplo, el comportamiento y otros fenómenos. Digamos, en su librito Siman, que habla de teoría de catástrofes, pone varios ejemplos de cómo esa teoría geométrica puede ayudar a entender otros fenómenos cualitativamente. A lo mejor cuantitativamente le falta mucho, todavía le falta, pero como que si hay un fenómeno donde de repente hay cambios bruscos, súbitos, ¿qué fue lo que produjo eso? Digamos, puede ayudarnos la teoría de catástrofes, es una rama de las matemáticas y digamos, yo digo que es una rama interesante por todo lo que puede sacársele, yo siento que todavía falta por sacarle jugo, que no está acabada, yo diría, la aplicación de esas ideas. El siguiente es, ah, bueno, y quería comentar este libro que se llama, donde estudian precisamente sobre el cáncer, pensándolo en términos como de sistemas, de sistemas que, cómo se van, de esta idea de la epigenética, retomando la idea de la epigenética y retomando ciertas ideas matemáticas, ahí hay un campo de modelación que está abierto y que entender esos fenómenos complejos que traen matemáticas detrás, allí todavía no está resuelto, si ya estuviera resuelto quizá ya se sabría una cura o un tratamiento, se está trabajando en eso, pueden ser parte de eso, digamos, y no todo es en Estados Unidos, también hay cosas que se pueden hacer aquí, son pequeñas indicaciones de cosas interesantes que podemos estar pensando y que yo digo son problemas para las nuevas generaciones, es decir, que no están resueltos ahorita, pero que no mucho tiempo pudieran estarlo resolviendo ustedes, es decir, desde ahorita, desde el principio de la carrera empiezan a encercarse en problemas interesantes, a lo mejor cuando acaben el posgrado ya tengan algo que decir, no se resolverán de un día para otro, no habrá una gran propuesta de la noche a la mañana, tendrán que trabajar años y tendrán que trabajar con saber dialogar con gente que sea de otra especialidad, porque son problemas que a lo mejor ahorita no está hecho el plan de estudios que te optimice para eso, pero si puedes dialogar con otros especialistas de otras ramas, tienes más oportunidad de aportar algo en equipo y entonces esa es como mi invitación a las nuevas generaciones a problemas interesantes, aunque sean muy complejos, empezar a pensar desde ahorita, quizá con los años tengamos algo que decir al respecto, ¿no? Esa es mi invitación para ustedes. Y bueno, pues, si hubiera preguntas o algo. solo me gustaría que fuera interesante en la parte de modificar el comportamiento de los organismos más que nada y también me gustaría saber un poco más sobre que si no sé, o sea, los, no sé, o si las generaciones futuras a ese organismo que nosotros modifiquemos puedan seguir con ese mismo comportamiento o bueno, se vuelva un gen recesivo o se pierde, ¿no? Sería interesante de... Ah, bueno, lo que yo entiendo es que de la parte genética sí puede algo irse trasladando a las nuevas generaciones. O sea, no se perdería. No todo se pierde, es decir, sí puede, sí hay, sí hay, sí hay desarrollos que pueden pasar de modificarse la genética a que se hereda. Eso. Si que sea un gen perdible durante un lapso de tiempo, pues, no serviría de mucho. Sería muy bueno que no se quedara en una sola generación, sino que a más generaciones, a X generaciones, sigan estando en ese gen, ¿no? Para que no solo pues que se quede ahí, o sea, lo que nosotros decimos, pues que sigan las demás. Sí, de hecho, cuando se ha estudiado en particular la evolución, bueno, ahí está un problema, ¿cómo evolucionan los seres vivos? De alguna forma está lo de los cambios bruscos, que era una especie y ya es otra especie, pero en otro sentido, está la idea de que en el medio había algo que le exigía una adaptación y entonces el mismo medio de alguna forma le proporciona como un estímulo para que se siga un desarrollo distinto al previsto originalmente, digamos. Y entonces, si la especie logra modificar su genética, se está adaptando y está evolucionando, o sea, yo lo que pienso es que igual hay también en torno a la evolución problemas allí que todavía no se acaban de comprender cien por ciento y hay que seguirlo estudiando y seguirlo pensando. solo un comentario sobre la parte de comportamiento, a lo mejor esa parte yo creo que esa sí tiene que ver más con la educación o con otras cosas, pero bueno, igual a lo mejor es algo que si colectivamente se guarda, sí pase de generación a generación, hay mucho ahí que mucho que mucho que ver, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y creo que se tiene todo. Ah, bueno, pues gracias a ustedes de abrir este espacio.